Estamos muy complacidos de albergar este seminario que reúne a destacadas personalidades, especialistas, servidores públicos relacionados con las políticas públicas y acciones pendientes a combatir este flagelo de nuestra sociedad que es la violencia contra las mujeres. A lo largo de esta jornada académica participarán voces autorizadas con datos, con experiencia.